Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGonja22 Tocar esta campanita de mierda que nunca la voy a entender por en todas Para que te lleguen todas las notificaciones del canal y puedas disfrutar la ultima etapa de SonGonja22 Ahora si comencemos con el video Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es Dragon Ball Infinity Temporada 11, Capítulo 70 Amenaza colosal, un nivel superior en la tierra Luego de la noqueada de Sia, los Saiyajins entran en pánico Luego de que Vina revelara el tema de la misión fallida Y que un Saiyajin, de nivel superior, será enviado a la tierra Poniendo a todos los defensores de la tierra, en jaque Nikkor, sabe que un nivel superior, es en extremo poderoso Y que deben entrenar muy duro para lograr vencerlo Pero, Vina dice Nikkor, no creo que nos quede mucho tiempo Vendrá muy pronto, a lo que Harin dice Cierto, estamos perdidos, a lo que Karu dice Esta generación de reclutas, es bastante débil Buen trabajo Nikkor, sorprendiéndolos Mientras tanto, en un planeta, completamente en ruinas La sombra imponente de un Saiyajin, se ve a lo lejos Y de pronto, le llega un mensaje a su rastreador, que dice Señor Saiyajin, se le ha asignado, la misión de matar al Saiyajin traidor Que vive en la tierra, y destruir todo a su alrededor A lo que el Saiyajin, confundido dice ¿Es en serio? ¿Me asignaron a una misión, para matar a un solo Saiyajin? Por lo que veo, es un traidor, pero, tan peligroso es Deberé ver el informe, de este Saiyajin, yéndose rápidamente Sia, de pronto, despierta en la casa de Nikkor, y pregunta ¿Qué dolor de cabeza, dónde estoy? A lo que Pari le dice Hola Sia, soy la madre de Nikkor Como estabas desmayada, decidieron traerte aquí Mientras ellos, entrenan afuera, a lo que Sia responde Que loco sueño tuve, sorprendiendo a Pari Ya que, no escucho nada de lo que le dijo Qué grosera Mientras tanto, los Saiyajins, se encuentran fuera de la casa A lo que Harin dice Muy bien, ¿cuál es el plan? ¿Cómo ganaremos? A lo que Vina responde Obviamente, si no sabemos que Saiyajin mandaran No podemos pensar una estrategia, a lo que Karu dice Pero, si sabemos las esencias de nivel superior que existen Tal vez, podremos saber, cómo ganarle, a lo que Nikkor dice Cierto, aunque, no conozco tantas esencias de nivel superior Vina, ¿qué opinas? A lo que responde Podría ser cualquiera, un Saiyajin Titán Saiyajin Monstruo Saiyajin Goliath Saiyajin Coloso Y muchos más Lo único que se me ocurre, es que Lo que tienen todos en común No es solo su poder gigantesco Sino, que tienen una habilidad mortal Y que confían solo en ella, a lo que Nikkor dice Cierto, no son de usar muchas técnicas Solo confían en una, si logramos tener el tiempo suficiente De lograr encontrar su punto débil Tal vez, tendremos una oportunidad A lo que Karu dice ¿Dijiste punto débil? Esa es mi especialidad, a lo que Arin dice Karu, sinceramente, me alegro mucho de que Hayas vuelto a hacer una recluta Ojalá te quedes con tu esencia A lo que le responde Eso lo veremos, a lo que Nikkor dice Karu, más te vale no hacer Lo que hiciste aquella vez, a lo que responde Dije, eso, ya lo veremos Sorprendiéndolo Sia, de pronto, aparece, y dice Hola grupo, ¿qué ha pasado? No recuerdo mucho, a lo que todos Sorprendidos de Sia, de pronto Ella pregunta ¿Por qué me miran así? ¿Los asuste? A lo que Vina responde Más o menos, a lo que Arin dice Y me decía bipolar Ella es cien veces eso, confundiéndola Nikkor dice Sia, me has sorprendido Tu esencia, es colosal Deberás controlar ese poder A lo que Sia, confundida pregunta ¿Mi esencia es colosal? No recuerdo haber logrado nada A lo que Vina dice Escucha Sia, más te vale Que controles ese poder legendario O el Saiyajin de nivel superior Nos matará a todos Y de pronto Escuchan una ultra explosión En una ciudad bastante lejos Pero, parecía haber explotado Junto a ellos Sorprendiéndolos A lo que Vina dice Demonios Ya llego Asustando a todos De pronto Todos llegan a la ciudad Encontrándose todo destruido A lo que Nikkor dice Ya estoy harto de esos malditos Destruyendo las ciudades de mi planeta Esta será La última vez que lo harán Yendo rápidamente A lo que Vina dice Vaya Está furioso Que no pierda ese enfado Esto será difícil Los Saiyajins Bajan a la ciudad Encontrándose con el Saiyajin superior De espalda a ellos A lo que Nikkor le grita Oye Maldito monstruo Da la cara A lo que el Saiyajin De pronto Se da la vuelta Mostrando su rostro monstruoso A lo que Vina Extremadamente asustada dice No Tú no No puede ser Esto No puede estar pasando A lo que el Saiyajin le responde Vaya Así que Sigues viva Vina Según lo que leí en el informe Moriste Pero Fue mucho peor Traicionaste a tu raza Para ayudar a otro traicionero Que ironía no A lo que Nikkor Confundido pregunta Jamás había visto a un Saiyajin así Vina Que clase de Saiyajin es A lo que Vina Muy asustada dice Es que Muy pocos son los elegidos Para conocer este tipo de Saiyajin Les presento a nada más Ni nada menos que La esencia Saiyajin demoníaca Sorprendiendo a todos El Saiyajin demoníaco dice Muchas gracias por la presentación Vina Me halagas Muy pocos los elegidos Eso suena increíble ¿no? Pues no Los que me conocen Mueren al instante Entienden el mensaje A lo que Arin dice Oigan Eso quiere decir que Es un demonio A lo que Vina le responde Si Arin Es un demonio Que fue reclutado del infierno Es un ser muy peligroso Y es una amenaza colosal Y furiosa grita Llegando a la fase 3 Y dice Maldito No te daré oportunidad Y de pronto Lo ataca La pelea es intensa Pero El Saiyajin demoníaco Le da una paliza colosal Sorprendiendo a todos El Saiyajin demoníaco dice Vina Eres basura Y todos ustedes también ¿Quieren ganarme? Están totalmente locos Aunque Intenten vencerme No lo lograrán A lo que Arin dice Maldito Le diste una paliza a Vina Ella me revivió Ella es mi amiga Y juro que La vengaré Y grita Llegando a la fase 3 Sorprendiendo a Nicor Que dice Es una locura La esencia bipolar Hizo que Arin Haya logrado el Super Saiyajin 1 2 Y 3 A la velocidad de la luz Arin Lo ataca a máxima velocidad La pelea es brutal Pero Al igual que Vina La fase 3 No rivaliza con el Saiyajin demoníaco Poniéndola nerviosa Arin dice Maldito Te juro Que te mataré Pero Cuando Arin Intenta hacer algo El Saiyajin demoníaco De pronto grita Rayo De La Muerte Tirando un ataque extraño A lo que Arin Se siente confiada Para desviarlo Pero De pronto El ataque Choca con ella Volviéndola a su estado base Con los ojos blancos Completamente paralizada A lo que Sia dice Chicos Creo que Arin Ha muerto Sorprendiendo a todos Nicor le grita Maldito Que has hecho A lo que el Saiyajin demoníaco dice Te presento mi ataque especial Un rayo que te paraliza Para así Matarte al instante Y cumplir la misión De forma rápida A lo que Karu piensa Así que Ese es su ataque especial Deberé pensar rápido Nicor Ultra furioso dice Maldito Nunca te lo voy a perdonar Y grita Llegando a la fase dios Y le dice Te presento El Super Saiyajin fase dios A lo que le responde Vaya Un dios Contra un demonio Me gusta Sorprendiéndolo Pero acá Se acaba el capítulo 70 Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse Si les gustó Y no se olviden De comentar el vídeo Que les pareció Bueno me despido Chao Xe Chau Chau ¡Suscríbete al canal!